Listo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la clase número 2 de Fotopea, edición fotográfica. Esto es gracias también a la gestión de la Municipalidad de Ventanilla y a la gestión de la Gerencia de Juventud y Cultura. Les habla el profesor Javier Mamani, bienvenidos a todos ustedes. Y listo, he enviado al grupo ya la foto que deben de, ya les envié la foto que vamos a trabajar. Vamos a reforzar los botones Clonar y el botón Parche, pero también vamos a trabajar cómo volver a colorear en Photoshop y darle color. Eso nos puede dar mucho, mucho bagaje para poder seguir editando fotos. Muy bien, así que por favor, voy a compartir pantalla. Listo, ya estoy aquí en Fotopea, espero que todos ustedes estén en Fotopea también. Entonces, yo voy a abrir desde computadora y yo ya les envié la imagen, que es la herramienta Parche 2. La herramienta Parche 2, y ahí está, y yo voy a abrir. Espera un ratito, creo que a ti tiene un poquito de problemas con el internet. Ya, lo tengo ahí. Ya deben tener ustedes también conmigo esta imagen. Por favor, ahí colóquenme listo profesor o listo, si ya también tienen la misma imagen en Fotopea. Sí, en Fotopea, la misma imagen en Fotopea, ¿ya? La misma imagen en Fotopea. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, excelente, muy bien, bienvenidos a todos. Ya estamos listos. Entonces, voy a seguir entonces, ¿ya? Voy a compartir. Ahí está. Comparto pantalla y listo. Ya está. Entonces, nosotros en la primera clase vimos los botones clonar y Parche, ¿verdad? Clonar y Parche. Entonces, ya les he enseñado a ustedes, ¿no? Ya les he enseñado a ustedes que debemos de trabajar en una, ¿ya? Debemos trabajar en una capa nueva. Aquí tenemos Background, ¿verdad? Tenemos aquí Background. Y lo que debemos de hacer es sacar automáticamente una capa copia. Le hago clic derecho simplemente, clic derecho. Y acá dice Duplicar Capa, ¿cierto? Duplicamos Capa. Y ya está. Yo lo tengo aquí en, bueno, acá en español está, ¿no? Bueno, en Layer es capa, ¿no? Pero aquí más, yo puedo aquí en más idioma. Y acá tengo español, ¿no? Yo puedo utilizar cualquier idioma, ¿no? Y cambiarlo, ¿no? En Fotopea. Ya saben que Fotopea es completamente gratuito y es online, ¿no? Necesitas simplemente un acceso a internet. Y pues tienes tu computadora ahí, ¿no? Genial. Y ya tienes para editar las fotos. Ya está. Ya tengo aquí Capa 1. Ya está. También si tú quieres tener aquí el navegador, ya sabes, aquí ventana. Le haces un clic aquí, navegador, ¿no? Y automáticamente aparece la ventana navegador, ¿no? Ahí está. Con la combinación de Alt y la ruedita, podemos hacer Zoom, ¿no? Podemos hacer Zoom requerido, ¿no? Y con Control a la izquierda y a la derecha, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Mientras tanto, vamos a subsanar algunas cositas que tenemos acá, ¿sí? Ejemplo ese de aquí, ¿no? Aquí podemos usar la combinación de botón Clonar. Ahí está. Clonar. ¿No? Ya saben que ustedes pueden aquí alterar o modificar el ancho del pincel del botón Clonar, ¿no? Y aquí pueden bajar ustedes a 10, a 8, etcétera, ¿no? Ahora, el botón Clonar, como yo les dije, lo que es simplemente es copiar, ¿no? Lo que es copia todo lo que está ahí cuando hago Alt. Mira, cuando hago Alt, se convierte en una cruz, ¿verdad? Le hago clic izquierdo, automáticamente ya se copió esa sección donde está el círculo. Y lo llevo, mira, así lo llevo así, mi monito, y trato de cuadrar, ¿no? Ahí, y le hago un clic, clic, y listo. Ya está. Mira, y nadie nota el cambio. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Nadie nota el cambio. Y así, por favor, los alumnos que ya saben y que ya tienen su segunda clase, por favor, empezar a modificar, ¿no? Por favor, empezar a modificar al clic izquierdo. Ya comenzamos, no a modificar, sino a subsanar. Ejemplo, aquí ya hay un, este, ya es, se ve antinatural esto, ¿no? Entonces, podemos coger aquí la herramienta parche. ¿Dónde está parche? Clonar herramienta pincel. Aquí, en pincel corrector de punto, le hago clic derecho y automáticamente me sale herramienta parche. ¿Verdad? Herramienta parche. Ahí está, herramienta parche. ¿Y qué voy a hacer con herramienta parche? La parte que yo he clonado, ahí está. Lo selecciono así y luego clic izquierdo y lo llevo hacia la izquierda donde está ya, donde no ha habido ninguna alteración. Y lo llevo y clic izquierdo. Y ya está. Y luego deselecciono, ¿verdad? Selecciona, deselecciona, ¿no? Y listo, ¿te das cuenta? O sea, ya se nota que, ya no se nota ese cambio brusco, ¿verdad? Lo que hace parche es, no es como clonar, ¿no? Clonar te copia los colores, el brillo, el contraste. O sea, todo, todo te copia. No importa lo que haya alrededor, ¿no? Entonces, lo copia, ¿no? Y lo pone en el nuevo lugar. Pero a veces se nota como un cambio brusco. Entonces, parche, lo que hace parche es, hace una selección, ¿no? Como ya le mostré, hace una selección y con clic izquierdo lo arrastro y voy a tratar de hacerlo igual a donde estoy arrastrando, ¿no? Lo que está seleccionado voy a hacerle igual. Pero lo que hace es que se fusiona. Lo que hace es que funcione los colores, los contrastes, para que no se note un cambio brusco. Así que, alumnos, por favor, vamos a trabajar esto rápidamente la puerta. Sí, empiecen a trabajar la puerta, por favor. Ven que hay unas rayas blancas, blancas, blancas en la puerta. Lo ven ahí. Solamente la puerta y el dintel. ¿Está bien? La puerta y el dintel. Muy bien, por favor. A ver si, póngame ahí, póngame, póngame ok si me han entendido, por favor. Póngame ok si me han entendido. Sí, por favor. Póngame ok si me han entendido. Póngame ok si me han entendido, por favor. Si fueran muy amables. Sí, por favor, no me dejen, que no me abandonen. Ok, perfecto. Entonces, vamos avanzando, por favor. Sí, yo también voy a ir avanzando. Ustedes avancen, por favor. Yo también voy mostrando aquí. Voy a ir conversando con ustedes. ¿No? Y seguimos trabajando. Recuerden que deben trabajar en la capa 1. No pueden trabajar en el fondo, sino en la capa 1. ¿Verdad? Ya hice aquí la primera modificación. Acá hay, mira, acá hay unos puntos, ¿no? Hay unos puntos. Entonces, yo puedo hacer aquí clonar. Aquí está. Clonar. A ver, aquí. Eso. Ya, aquí. Y lo tapo acá, ¿eh? Lo tapo aquí. Ya está. Esos dos de ahí, ¿no? Esos dos, ¿no? Y uso parche para qué. Y uso parche para que la modificación no se vea tan antinatural, ¿no? Le hago clic izquierdo. Ya está, ¿no? Ahí está. A ver. Ya no se nota tanto, ¿no? Ahí está. Ahora aquí, mira, este punto de acá. Igual con clonar, ¿no? A ver, aquí. Aquí más o menos. Un clic acá. Y mira, ahí trato de que se iguale. Voy a tratar de que no dañar mucho. Ahí. Clico. Y listo, ¿ves? Eso sí, la clonación es interesante, ¿no? Se puede arreglar rápidamente, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya estoy avanzando aquí el dintel, ¿no? El dintel. A ver acá. Puedo hacer acá, clonar acá. ¿No? Ahí. Vamos a clonar aquí. Ya. Ya está clonado, ¿eh? Entonces, aquí uso parche para que no se vea tan así, este, aquí natural, ¿no? De repente puedo hacer así. Ya. A ver. Ya está ya, ¿no? Se nota, ¿no? Y acá. Ahí están los cambios, ¿ves? Los cambios que estamos realizando, ¿no? Ya. Ahora, aquí en clonar. Aquí en clonar. A ver cómo hago esto. A ver aquí. Algunas cosas no voy a cambiar, ¿no? Todas, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ajá. Y acá de repente puedo cambiar un poco aquí. Me estoy haciendo de una manera así brusca. Y ahora aquí voy a coger esa parte de acá. ¿Ya? Esta parte de aquí. Ahí está. Y lo voy a llevar hacia arriba, ¿no? Donde está bien, ¿no? Y ya. ¿Ya está? Y creo que ya. Ahí está, ¿viste? Ya está. Estamos trabajando. Y así, por favor. Van avanzando, por favor. Igualmente acá. Tengo esto. Y esto de acá. En esta parte, ¿no? Creo que estaría bien ahí. Ya está. Y le voy a poner parche, ¿no? Le pongo parche. Aquí lo voy a parchar esto. Para que el cambio no se note tan antinatural, ¿no? La idea es que nadie note que hemos hecho modificaciones, ¿no? Aquí igualmente con clonar, ¿no? Clonar aquí. Y clonamos acá, ¿no? Ahí está. Creo que está bien ahí, ¿ven? Y aquí esta cosita negra, ¿no? Como ven acá. Y ahí está. Acá también hay algo interesante, ¿no? Aquí hay ejemplo aquí, puede ser. Ya. Ahí, mira. Esta parte la voy a tapar, ¿ven? La voy a tapar. Ya está. Tapado. ¿Ves? Tapado. 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 Acá inclusive, aquí también puede ser, ¿ah? Aquí con alt y clic izquierdo. Alt y clic izquierdo. Ahí, ¿ven? ¿Te das cuenta? Y listo. Perfecto, ¿eh? Y ya. Ya tengo el dintel aquí. Y el dintel por acá, de repente, puede ser aquí. A ver, acá, mira. Vamos a ver aquí. Lo llevo acá. Y... A ver, aquí. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Ahora aquí. Acá hay varias rayas, ¿no? Ágalo con paciencia, por favor. Con paciencia. Ya. Ahí está. A ver, acá puedo usar parche, ¿no? Puedo usar parche en esta parte para poder mimetizar, ¿no? Y mimetizamos el control, ¿no? Y ahí está, ¿no? No se vea tan grusco el cambio. A ver, aquí. Esto creo que es parte ya de la puerta, ¿no? Así, parte de esta. Ya está. Creo que el dintel ya lo tengo. Solamente me falta lo de adentro, nada más. A ver, por favor. Oh, sí me he entendido. Ok. A ver, ¿alguien que quisiera, por favor, mostrarme ya su avance? Por favor, ¿alguien que me quiera mostrar su avance? Sí, por favor. Si fueron muy amables. ¿Alguien puede mostrarme su avance? Alguien, por favor. Sí, alguien. Disculpenme, aquí tengo que chequear algo. A ver, ¿alguien, por favor? Sí. Yo ya terminé el dintel. Solamente me falta el contenido de la puerta, nada más. A ver, ¿alguien, por favor? Sí. ¿Alguien, por favor? No, no todos a la vez, ¿ah? No todos a la vez. Ya, ok. Gracias, Leonardo. A ver, Leonardo, por favor, comparte pantalla. Ya, muy bien, Leonardo. A ver, a ver. Creo que tú ya has limpiado todo. A ver, muéstrame el antes y el después, por favor. Ah, ya, mira, eh. Él sí la ha tomado en serio. Muchas gracias. Eso, Leonardo, de verdad, me ha sorprendido, Leonardo, ¿ah? Me ha sorprendido ese trabajo. A ver, Washington. A ver, Washington, por favor. Washington, ¿puedes compartir? Sí, comparte pantalla, Washington, por favor. Creo que Washington ya está terminando, ya. Pero creo que vi dos puertas. Creo que fue el lag de repente, ¿no? Ya, ok. Ok. Ya, os dejé compartir. Bueno, y creo que también está avanzando ahí. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, nosotros continuamos. Continuamos. A ver, aquí. A, veo doble. Sí, también estaba diciendo que es raro, ¿no? Pero está bien este. Creo que ustedes están avanzando más rápido que yo, ¿ah? Entonces, ahí está, ¿no? Yo no voy a necesitar todavía esta ventanita, ya. Entonces, aquí. Lo único que me faltaría es la puerta. Por favor, avance para terminar solamente la puerta. Aunque, en realidad, la imagen, la imagen tiene varios errores, ¿no? No haría errores, sino tal vez así lo que el tiempo pasó y dañó la foto, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí, ¿no? Clonar. Recuerde que esto es una herramienta básica para empezar, ¿no? A hacer edición fotográfica, ¿no? Ahí está. De aquí. A ver, de repente el de acá, ¿no? Ahí. Ahí está, ¿no? Y ya está, ¿no? Esta parte no me está gustando, ¿eh? O de repente aquí abajito, de repente. Ahí está. Aquí, de repente, esa parte de acá. Ahí está, ¿no? Ya se arregló. ¿Listo? Y usamos también clonar, ¿te das cuenta? O sea, la idea, yo creo que lo hago muy rápido por el tiempo. Lo creo que lo hago, mira, esta queda a veces antinatural, ¿no? Antinatural queda algunas cosas, ¿no? Y yo lo hago por el tiempo nada más, ¿no? Porque esto se hace con delicadeza, con tranquilidad, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ya estoy cogiendo toda esta parte que yo he modificado, ¿no? Y lo llevo hacia arriba, donde todo está bien, ¿no? Vamos a ver por ahí. Ya. Y listo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya queda limpio, ¿no? Queda limpio. Ya está. Ahora, a ver esa parte de aquí. Aquí con clonar. A ver, clonar. Vamos a clonar de repente esta parte de acá, ¿no? A ver ahí. O esta parte de repente. No. A ver, aquí esta parte. Ahí esta parte, clic. Ya está, ¿no? A ver acá. Igualmente esta parte de aquí, ¿no? Cogemos esa parte y... Ahí. Creo. Ok, creo que no. A ver aquí de repente esta parte. A ver aquí. Espero cuadrar. Y ya. Ahí está, ¿no? Y creo que aquí podemos cuadrar un poquito más de repente, ¿no? La mano no me está ayudando. Ahí está. Listo. Genial. Ya está esa parte. Y seguimos usando aquí clonar, ¿no? Clonamos. Clonamos. Un poquito acá. Un poquito acá. Ya está. Y esta parte de aquí también podemos usar parche, ¿no? Clonamos y parchamos. Y listo, ¿no? Ya está, ¿no? Ustedes, por favor, van avanzando rápidamente también. Ahora esta parte de aquí, ¿eh? Esta parte de acá. Ahí está. Lo plancho aquí. Y... A ver. Lo plancho. Digo, lo clono. Clonado. Ya está, ¿no? Ya tenemos ahí. De repente esta parte también podemos parchar, ¿no? Para que se nota, este... Oh, ya. De repente por acá. No. Ahí no se queda. Control. ¿No? Ahí está. Aunque se nota un poquito así ya tocado, ¿no? Se nota un poco tocado. Si te das cuenta esta parte, ¿no? Se nota tocado, ¿no? Como manipulado. Ahí está. Por lo menos estoy cogiendo ahora por partes. No lo estoy cogiendo por todo, sino por partes nada más. Así tratando, tratando de evitar eso, ¿no? Que se forme una mancha, ¿no? Que se forme una mancha ahí. Por lo menos agarrarlo ahí, ¿no? Ahí está. Para evitar que se forme esa mancha. Y esta parte de acá también lo llevamos hacia arriba, ¿no? Ya está ya. Claro, hay una modificación. Como te das cuenta, no sé. Hay cambios, ¿no? Hay cambios. La idea es que nadie note el cambio, ¿no? Ahí está. A ver, creo que acá hay algo que podemos modificar, ¿eh? Ahí creo, ¿no? Ahí está. Luego esta parte de aquí también, ¿no? Ya. Ahí está. Creo que está bien ahí. Esta parte de aquí, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos esta parte? Acá puede ser, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí. Este cloné mal. Ahí está. Listo. Clonación hecha. Acá también. Ya está clonación hecha. La idea no es hacer tanto, ¿no? O sea, la idea es que no haya tanto... Ahí está clonación. No, no. Ahí está. Ahí está en cuenta. Y doble un poco los píxeles. Ya, ahí está. Ya lo tengo ahí, ¿no? Ahora entonces aquí puedo coger tranquilamente, ¿no? Y tapar esto de acá, ¿no? Ya. Ahora sí. Aquí hay algo antinatural, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Hay algo aquí antinatural, ¿no? Tapamos ahí. Y le podemos colocar acá un parche, ¿no? Un parche aquí. Un parchado. No. No se nota igual ya. Control Z. Recuerda que control Z puedes retroceder. Y a clonar. Ahí clonamos. Este pedacito. Ahí está. Y clonamos este pedacito. Ahí está. Listo. Ya. Ya está en algo. Ahora esta parte de acá también podemos coger. Ya está. Creo que ya está quedando. Veamos acá. A ver, esta parte de aquí también podemos parchar. O esta parte de aquí mejor coca. Ahí está. A ver, aquí de repente esta parte. Acá. Ya está. Esta parte de aquí. Acá. Y esta parte de aquí que está. Lo puedo coger ahí, ¿no? Esta parte, ¿no? Y ahí. Listo. ¿Listos? Esa es la idea, ¿no? La idea es que podamos darle esos acabados. Cogemos de acá. Y tal vez aquí, ¿no? Aquí tal vez, ¿no? No. De acá abajo mejor. Por ejemplo, acá abajo está más definido. Si te das cuenta, acá abajo está más definido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, esta parte de acá. Está interesante esta parte. Aquí. Ahí creo que podría ser sin descuadrar mucho. Ya. Ahí está. ¿No? Ya lo tenemos ahí. Ya está ya. Perfecto. Ya hice esa parte. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con lo demás? ¿Sí? Por favor, ¿cómo vamos con lo demás? Ah, ya. Excelente, excelente. Pero eso está bueno. Bueno, a ver, corrijo, corrijo. No estamos en diseño gráfico 2. Ojo, todavía estamos en diseño gráfico 1. Diseño gráfico 2, todavía no estamos. Diseño gráfico 1, consta de Inkscape, que ya hemos terminado. Y Fotopea, que recién estamos. Y estamos en la clase número 2. Todavía faltan 10 clases para terminar diseño gráfico 1. ¿Está bien? Muy bien. A ver, por favor, quisiera que alguien me muestre, por favor, cómo está avanzando. A ver, por favor, ¿alguien ahí? Ok, ahí está, ¿no? A ver, por favor, quisiera que alguien me muestre, por favor, cómo está avanzando. A ver, ¿quién es yo? Ah, Leonardo. Ok, a ver, Leonardo. ¿Sí? Recuerden de no hacer muchos cambios, ¿eh? Ah, mire, ya está. Ya, ok. Pero esa parte, esa mancha que está en el medio de la puerta, ¿qué pasó? ¿Es así? A ver, muéstrame el original. ¿Muéstrame el original? No, 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 ahí no. Arriba, arriba. Ajá. Ah, sí, es parte, ¿no? Ah, ya, ya. Solo que tú te has extendido con el color. Bueno, trata de arreglar ahí, ¿eh? Trata de usar de repente parche o algo para que no se note tan así, ¿no? Tan de esa manera. ¿Ok? Pero ya creo que él está terminando ya, creo. Perfecto. Gracias, Leonardo. Sí, ¿no? Ya decía que era raro, ¿no? A ver, Israel. A ver, vamos a Israel. ¿Sí? Compártenos, Israel, esta pantalla. Creo que Israel ya terminó, creo, ¿verdad? Ahí el antes y el después. Ya, muy bien. Ya, sí, sí se nota, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Israel. Muy bien, entonces, voy a continuar yo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, yo también estoy avanzando otra vez a paso lento, ¿no? Pero estoy avanzando ahí. Como se dice, lento, pero seguro, como se dice. Ok, entonces, a ver, acá. Aquí hay esta manchita blanca. Puedo coger de repente aquí, ¿no? Y cogerlo acá, ¿no? Ahí está, ¿no? ¡Ah! Se movió. Ahí está. Listo, ¿eh? Y esta parte de acá lo puedo coger aquí, ¿no? No, se nota ya diferente. De repente esta parte de acá. Y llevarlo aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Te das cuenta? Lo interesante de Fotopea, ¿no? Una herramienta muy útil para lo que es edición fotográfica similar al Photoshop, ¿verdad? Similar al Photoshop, ¿no? No tiene nada que envidiarle al Photoshop. Ahí está. Perfecto. Y acá también. Y listo, ¿no? Ahí está, perfecto. Ya lo tenemos ahí. Y aquí vamos a ir trabajando, ¿no? Ahí está, ¿ves? Tranquilo. Hacemos nuestra clonación. Ahí está. Y todo lo que estamos haciendo, de repente podemos coger parche y lo mimetizamos, ¿no? Ahí está, lo mimetizamos. Y ya está, ¿no? Listo. Ahí está. Y aquí. Vamos colocando ese elemento de acá. A ver acá, aquí hay un elemento que podemos usar. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también, ¿no? Y hay toda esa parte de aquí que he hecho, tal vez lo puedo, este, puedo usar parche, ¿no? Y lo llevo hacia arriba. Ahí está, ¿no? Control D y ya está, ¿no? Para que no se nos esté tan... Ahí, ¿no? Ya está. No lo voy a tocar mucho ahí. Tal vez esta parte de acá, mimetizarlo con lo que está arriba. Y aquí esta parte también de acá, ¿no? Mimetizarlo con lo de arriba, ¿no? Para que no se note así como unos huecos, ¿no? Y ahora aquí puedo usar tampón. Ahí está. Listo. Ya, un momento. Y aquí. Y ahí está. Y la parte de aquí. De acá de repente. Ahí está, ¿no? Y eso creo que sí amerita un poco de parche, ¿no? Amerita parche. Amerita parche. Aunque no... Creo que está bien ahí. ¿Ah? Pero aquí esta parte, ¿no? Esto, como le digo, necesita bastante tiempo, ¿no? Dedicación y tener, ¿no? Ahora estamos acá un poco apresurados, nada más, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está esta parte y esta parte de acá. No, creo que lo hice mal esto, la clonación, ¿no? Ahí está. Listo. Yo creo que ya está. Esta parte ya está ok, ¿no? Ya. Ahora aquí. Ya está. Muy bien, por favor. Photoshop, claro. Photoshop tiene más, pero todavía no hemos descubierto más herramientas de Fotopea. Así que, de repente, Fotopea es... No iríamos mejor, pero sí puede ser la alternativa online a Photoshop, ¿no? Claro, lo bueno es que Fotopea es gratuito. La Photoshop es más caro y es comercial, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, ¿no? A ver, por favor, quisiera, muy aparte de sus compañeros que me han mostrado... A ver, Lorena, no sé por ahí... Lorena, ¿qué tal? A ver, Lorena, por favor, ¿puedes mostrarnos tu avance, Lorena? ¿Sí? ¿Te acuerdas muy amable, Lorena? Ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se movió eso? Ah, pues tú ya has trabajado así, ¿no? Se te movió un poco la imagen. Ya, ok, ya habías movido la imagen. Ya. Ténlo ahí, ténlo ahí. Ah, tú ya has terminado. El antes y el después, a ver. Ahí está, él de arriba, arriba. No, 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 arriba, arriba le clico. Arriba. Ajá. Ya, dime, ¿dónde has trabajado? ¿Has trabajado en qué capa? En la capa 1, ¿verdad? Ya, ok, en la capa 1. Ya. Creo que tú has trabajado en la capa de abajo, ¿eh? Parece. Ya, muy bien. Creo que ya han terminado. Sí, muy bien, ahí. Gracias. Gracias, Lorena. Ya, entonces, por favor, a ver. Póngame en la caja de comentarios los que ya terminaron de arreglar la puerta. Por favor, póngame en la caja de comentarios, ¿sí? Sí, por favor. Lo demás, confírmeme si ya terminaron la parte de la puerta, por favor. A ver, Israel, mientras tanto, compártenos pantalla, Israel. Sí, compártenos pantalla. Ya, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Alguien más, por favor, que pongan en la caja de comentarios que ya terminó. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya estamos ahí con la... A ver, aquí. Ya. Bueno. ¿Listo? Vamos a compartir aquí pantalla. Listo. Entonces, ya algunos ya tienen haber terminado, ¿verdad? Ya deben haber terminado. A ver, aquí tengo que ponerlo. Listo. Solamente a mí me falta esta parte. Muy bien. Por favor. A ver. Es que no quiero avanzar cuando los demás... A ver, por favor. Escríbeme en la caja de comentarios quiénes todavía le falta avanzar con la puerta. ¿Ya? Por favor. Ahí. Escríbeme quiénes todavía le falta la puerta. Sí, por favor. Ya algunos de sus compañeros ya me han mostrado. Inclusive han avanzado con todo, ¿ah? A ver, ¿quiénes falta la puerta, por favor? Ya. Ok, Solia. Bien. Ah, ya, ya, ya. Estás corrigiendo, ¿verdad? Muy bien. Ya, le damos un tiempito más, por favor. Luego para pasar al otro... Ya, te falta una parte. Ya. Ok. Vamos avanzando, por favor. Mientras tanto, algunos de sus compañeros vayan colocando algunas de esas, este, correcciones, ¿no? Te voy a ir colocando correcciones también. Ahí está. Correcciones. ¿No? Las correcciones que se puedan hacer, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Queda bonito. A ver, aquí de repente. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos... Acá puedo usar parche también, ¿ah? Puedo usar parche en esto de aquí que he hecho, ¿no? Para poder mimetizarlo, ¿no? Para poder mimetizarlo, ¿no? Mimetizar. A ver, aquí clonamos. Ahí está. Listo. Listo. Ahí está. Esta parte de acá también podemos clonar. Ahí está. Ya, esta parte de acá, aquí cojo, ¿no? Esta parte está interesante, ¿ah? Ahí está. A ver, esta parte de acá puedo coger... Ah, no. Pasa arriba. Ahí está. Listo. A ver, esta parte de acá. Ahí está. Creo que aquí no voy a necesitar mucho parche, ¿no? De repente, si me doy cuenta que necesito parche, lo hago, ¿no? Ahí está. Muy bien. Aquí de repente puedo coger de acá, ¿no? Ahí está. Si necesito parche, lo voy a utilizar, ¿no? Si ya se ve ya antinatural, entonces voy a tener que usar parche, ¿no? Creo que esta parte ya se está viendo antinatural, ¿no? Porque veo varias repeticiones. Como si fuera un fallo de la realidad, así. Si me entienden, ¿no? Ahí está. Ya se acabó el fallo de la realidad. Mira, aquí le hago un clic acá, un clic aquí, y ahora le pongo un clic por acá. Y así no trato de copiar, ¿no? Trato de clonar esas partes, ¿no? Y aquí puedo usar parche, ¿no? Puedo usar parche. Ahí está, ¿no? Y así clono. Y acá clono. Ahí está. Perfecto. Ya. Esta parte de acá de repente. Ahí está. Y creo que ya está bien. Ya tengo mi puerta. Ahí está. Ya tengo mi puerta. Esta parte de aquí. Y de repente, inclusive, esta parte de acá lo puedo clonar, ¿no? Para que. Ahí está. Parte de acá también, ¿no? ¿Para qué? Para esa sección, ¿cierto? Y obviamente esta parte de acá, ¿no? Para esta sección. Ahí está. Muy bien. Ahora esta parte de acá. Esta parte de acá mejor. Ahí está. Ahora esta parte de acá. A ver. No tapa todo, ¿no? Ahí. Ahora esta parte de acá. Aquí. Recuerda que esto es clonar, ¿no? Clonar es copiar, ¿no? Copiar nada más una sección y lo coloca en otra parte, ¿no? Y tratamos de que encaje, ¿no? Tratamos de que encaje. Ahí está. Y aquí esto. Ya está. Ya, ya tengo esa parte. Esa parte lista. Ya está la puerta. Ya. Muy bien. Ahora aquí. Ajá. Aquí encontré ya algo interesante. Y aquí podría coger. No. Y aquí de repente. Ya. A ver. Estos de aquí, estos dos de acá que he hecho, puedo usar parche porque acá son diferentes, ¿ya? ¿No? Aquí son dos diferentes. Y acá puedo coger esta parte de aquí y ponerla acá, ¿no? Aquí. Aquí sí se va a notar un poco distinto, ¿ah? A ver. Aquí. Usa parche. Esta parche. Y lo parche como esta. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Ya. Ya está en algo. Ok. Aquí control. Esta parte mejor. Copio. La parte de acá. Ahí está. Y puedo usar parche aquí, ¿no? Uso parche, ¿no? Ahí está parche, ¿no? Ahí está. Y luego acá también. Ahí, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá más arriba. Ahí está, ¿no? Y lo uso. Uso parche, ¿no? ¿Ya me olvidé dónde estamos? Ya. Ahora sí. Listo. Yo creo que hasta ahí está bien. Ya. Genial. Muy bien. Por favor, ahora sí, confírmeme. ¿Eh? Mándeme un saludo, profesor, por YouTube. Ah. Un saludo para Leonardo. Buenardo. Bueno, entonces. Quisiera que me pongan ahí en la caja de comentarios si ya terminaron el 90%. A ver, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Sí, por favor. Ahí. Ya. A ver. Bueno, y aparte. Bueno, Israel siempre me muestra sus avances de trabajo, ¿no? Y a ver, ¿alguien más, por favor, que me quisiera mostrar? Sí. A ver, este. María Elena. A ver, María Elena. ¿Qué tal, María Elena? ¿Pueden mostrarnos el avance de su trabajo, por favor? Creo que no nos escucha, María Elena. Bien, entonces. A ver, vamos a Washington. A ver, Washington, por favor, muéstrenos tu avance, por favor, Washington. Sí. Sí, Washington, puedes compartir, por favor. ¿Ya? Ah, mira, ya terminaste, ya. Perfecto. Muy bien. El antes y el después, ¿no? Excelente. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Washington. Listo. Listo. Entonces, me alena mucho de que ya tengamos una idea más general, más completa de los usos de los botones clonar y parche. La idea es que no se vea que ha sido modificado, ¿no? La idea es que no se vea de que, ah, esto ya está modificado, trucado, photoshopeado, etcétera, ¿no? La idea es que se vea lo más natural posible. Muy bien. Ahora voy a pasar a lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Genial. Muy bien. Entonces, ya trabajé aquí, en este caso, la puerta, ¿no? Estoy en falta de unas cositas. Pero me dicen, muy bien, qué bueno que corrigió todo, ¿no? Es un ejemplo. Pero me dicen, quisiera que tengan colores. Ojo, quiero que tenga color todos estos elementos, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a darle color a estos elementos. Por ejemplo, vamos a darle color al sombrero, ¿ya? Vamos a darle color al sombrero. ¿Está bien? Muy bien. Para darle, escúcheme, para darle color al sombrero, nosotros lo que tenemos que hacer es primero seleccionar el sombrero. Ojo, para darle color al sombrero, tenemos que seleccionarlo. Ya. Y entonces, aquí, en la parte de arriba, en la parte izquierda, en la caja de herramientas, tenemos aquí selección rectangular y selección de lazo. Lo que vamos a coger ahorita es selección de lazo, ¿no? Selección de lazo. Pero aquí le vamos a dar clic derecho. Al hacerle clic derecho, tenemos tres opciones. Selección de lazo, selección de lazo poligonal y selección de lazo magnético. ¿Listos? Entonces, lo que vamos a coger aquí es este. Selección de lazo magnético. Le hago clic. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir poder seleccionarlo, pero le hago un clic acá. Un clic, ¿no? Mira, ya solté. Y simplemente voy a mover el mouse. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Muevo el mouse y se va. Y va rodeando, va rodeando. Mira, solito. Muevo el mouse sin hacerle clic izquierdo y nada. Puedo hacerle clic izquierdo en algún punto, ¿no? Esto es normal. También se puede hacer, ¿no? Si se complica. Ya. Simplemente voy a dar bordeando. Voy a estar bordeando, bordeo, 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 bordeo. Hasta llegar al inicio. Aquí. Hasta este punto. Da un clic. A ver aquí. Un clic. Y listo. Ya está seleccionado. ¿Te dieron cuenta? Entonces, ¿qué he usado? He usado la herramienta selección de lazo magnético. ¿Sí? Muy bien. Por favor, pónganme en la caja de comentarios si ya también seleccionaron al sombrero. Muy bien. Y listo. Ya, a ver, aquí. Muy bien. Entonces, ya tienen ahí ustedes seleccionado, ¿sí? Seleccionado, ¿verdad? Vamos a seguir compartiendo acá. Listo, ya tengo aquí seleccionado. Mira, aquí, qué bueno que ha pasado esto. Mira, si te das cuenta un poquito, voy a hacer un poco más de zoom. Aquí esta parte de acá, mira, este pedacito de aquí, mira, este pedacito de aquí no ha sido seleccionado. A veces el lazo magnético no puede coger ciertas áreas porque tal vez lo considera que son colores distintos, ¿no? Colores distintos. Entonces, solamente sigue la línea de color, ¿no? Por ejemplo, acá hay un pedacito que falta. ¿Cómo hago eso? Atención, si este es tu caso, y si no lo es, no hay problema, puedes observarlo. Le hago clic derecho aquí y voy a usar selección del lazo. Selección del lazo. Y aquí, en este caso, tengo, mira, varias opciones. Reemplazar. Unión. Diferencia. E intersecar, ¿no? En este caso voy a usar unión porque lo que quiero es adherir. Adherir una selección más o un pedazo a la selección que ya tengo. Mira, ya le he puesto aquí adherir, ¿no? Unión. Mira lo que voy a hacer. Clic izquierdo así con el mouse. Eso sí, dibujo con el mouse, ¿no? Y lo cierro. Y listo, ¿ves? Ya automáticamente es parte de la selección. Igualmente acá, ¿no? Lo cierro. Y listo. Se acabó. Ya está. Una vez que ya tengo seleccionado, ojo, una vez que ya tienes seleccionado tu sombrero, mira qué vamos a hacer. Voy aquí a imagen. Atención, por favor, no se me pierda. Imagen. Ajustes. Tono saturación. Otra vez. Imagen. Ajustes. Tono saturación. Listo. Si tú has hecho bien esta parte, te va a aparecer esta ventana que ves aquí. Tono saturación. Acá abajo dice colorear. Ojo, dice colorear. Le haces un clic y ya puedo colorear esa imagen. Le sugiero que muevan estos dos de aquí. Tono saturación. Luminosidad no lo déjenlo en cero. Tal vez en algún momento puedas moverlo de repente, ¿no? Si gustas, ¿no? Pero yo te sugiero que no lo muevas. Puedes mover tono. Mira. En tono, tú puedes escoger la variedad de colores que puedes tener ahí a disposición, ¿no? Yo voy a escoger ese de aquí, ¿no? En saturación, puedes moverlo a la izquierda. ¿Para qué? Para lograr un color más fuerte, más vivo o que tenga regular presencia, para así decirlo, ¿no? Una vez que ya tienes todos otros tromino, si dan, le sugiero que no lo muevan porque, miren, ¿no? Es mayormente eso, ¿no? Yo le sugiero que lo dejen en cero, ¿no? No hay mucho que ver. Tal vez hay un poquito de definición, ¿no? Le puedes darle, ¿no? Pero yo sugiero que lo dejen ahí, ¿no? Una vez que ya tienes aquí, has movido, has escogido el color que quieres, le vas a dar aquí, donde dice GH. Ojo, donde dice GH, le haces un clic. Y ya está. Y deseleccionas nada más, deseleccionas. Ahí está, deseleccionas. Y listo, ya tengo coloreado el sombrero. Muy bien, por favor. Sí. Por favor, quisiera que alguien me ponga ahí. Sí. Sí. A ver, ¿sí? GH es como decir OK, ¿no? Es como decir OK, ¿no? GH es como decir OK. Ya, OK. Entonces, ahí, ¿alguien me puede mostrar ya el sombrero coloreado? ¿Alguien, por favor, me puede mostrar? ¿El color? Ya, a ver. Compartir. Mira, una vez que tú tienes seleccionado, ojo, una vez que, mira, voy a hacerlo con el, con el, aquí, con, con este de acá, pero, no, mejor, a ver, ¿con qué lo hago? ¿Las botas? Ya, una vez que tú tienes seleccionado este elemento, voy a, mira, los que me han entendido, escúchame, los que me han entendido sigan con la bota, ¿ya? Sigan con la bota. Voy a aplicar aquí con la bota. Para que tú puedas darle color a un elemento, sea cual sea que esté en la foto, primero tú tienes que seleccionarlo. Para eso tenemos que usar los diferentes tipos de selección. En este caso voy a usar, aquí, donde dice selección de lazo, le hago clic derecho para ver más opciones. Y aquí tiene selección de lazo magnético. Le hago clic aquí. Selección de lazo magnético sigue una línea de color, ¿no? Sigue una línea de color. Y eso es lo que hace, ¿no? Le hago clic izquierdo en un punto y comienzo simplemente a mover, ¿no? Así, mover. Ahí está, ¿no? Mover, 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 mover. De repente hay un momento que coge o no coge el elemento. Eso se puede corregir luego, ¿no? Ejemplo, ahí ya me cogió varias cosas, ¿no? De repente aquí todavía creo que me falta. Lo puedo hacer un clic izquierdo ahí para formar un punto. Y ahí está, ¿no? Y comienzo a simplemente a bordear, ¿no? Bordeo todo el elemento. Hasta ahí clic izquierdo. Ahí está. Hasta llegar al inicio. Ahí está. Le hago un clic izquierdo. Y listo, ya tengo ahí. Pero date cuenta que acá hay una parte. Mira, esta parte de aquí, esta parte de aquí es lo que no quiero, ¿no? Y se ha colado. Entonces aquí voy a usar clic derecho, selección lazo. Y en este caso no voy a poner unión, sino diferencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? Sacar esa parte. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a bordearle con clic izquierdo. Voy a bordearle así, mira, tratando de tenerlo lo más exacto posible. Y lo cierro. Mira lo que pasa. Te diste cuenta, ¿no? Lo que estaba ya seleccionado se quitó. Y ahora simplemente ya está seleccionada esa parte, ¿no? Y a ver esta parte de aquí. Creo que ya está todo bien, ¿no? Ejemplo acá, acá hay una parte, ejemplo aquí, hay una parte, ejemplo aquí, que no quiero que esté. Simplemente hago con herramienta selección lazo, con clic izquierdo, y voy a bordear ahí la parte de acá, ¿no? Así, y lo cierro, mira. Y automáticamente coge esa parte. Listo, ya está. Creo que esta parte de aquí hay que unirlo. Mira, sigo usando lazo, y aquí con el botón unión. Hago clic en unión, ¿para qué? Para adherir, ¿no? En este caso hacia adentro, ¿no? Ahí te cojo así, y lo cierro. Y ya está, ya tengo la unión. Tal vez puedo poner esta parte también, ¿no? Clic izquierdo. Unión, ¿no? Ya está. Una vez, escúchame, una vez que ya tienes seleccionado el elemento, una vez que tienes seleccionado el elemento, lo que tienes que hacer es imagen, ajustes, tono-saturación. Otra vez, imagen, ajustes, tono-saturación. Si has hecho bien, te va a aparecer esta ventanita, la cual le vas a hacerle clic aquí en este espacio, que dice colorear. Listo. Entonces, aquí vas a seleccionar en tono el color que quieres, ¿no? ¿Qué color quieres para esa bota, no? Ahí está. De repente voy a coger un verde, ¿no? De repente, digo, ¿no? O un color distinto, ¿no? De aquí. Y puedo coger la saturación, ¿no? De repente, acá menos saturación. De repente, ¿no? Y puedo coger otro color, ¿no? Tal vez es de ahí, ¿no? Ahí está. Una vez que ya lo tienes seleccionado el color, le das GH. Listo. Y deseleccionamos. Y ya tengo coloreado la bota. ¿Qué me faltaría? La casaca. Ya. Listo. Entonces, ahí. Ahora, por favor, quiero que alguien me muestre, por favor, este, cómo ya ha coloreado. O si ya coloreó las botas y el sombrero. A ver, ¿quién, por favor? Ahí. Botas y sombrero. Botas y sombrero. Ojo, botas y sombrero. Por favor, ahí no todos a la vez. Botas y sombrero. A ver. Ah, excelente. Muchas gracias. A ver, Ruth Fiorella. A ver, Ruth Fiorella, por favor. Este, compártenos. Ruth Fiorella, compártenos pantalla, por favor. Ah, mira, ya le pusiste el color a esto. Mira, ve, qué bueno. Ruth Fiorella ya le está dando color. Ahora, prosigue con la casaca, por favor. Prosigue con la casaca, ¿sí? Muy bien, Fiorella. Muy bien. Ahí ya le estamos dando. Profesor, una pregunta. Aunque no me han hecho esa pregunta. ¿Le puedo dar color o cambiar color a una imagen a color? Pues claro, si tienes una foto a full color. Cuando le pongo la bota, no me sale. Es que tienes que ponerle cómo se llama. Lo que pasa es que tú tienes, lo que tienes que hacer es primero seleccionar. Selecciona el sombrero. Una vez que seleccionas el sombrero, vas a imagen, ajustes, ton saturación. Y abajito hay una opción que dice colorear. Si tú no marcas colorear, no te va a salir nada. Entonces, tú tienes que darle un clic a la opción colorear y recién vas a poder darle color. ¿Ya? Sí, pero ahora tienes que activar lo que dice abajo colorear. ¿No? En imagen, ajustes y tono saturación. Si no, no te va a salir el color. Ya. Yo voy a proseguir con la chaqueta. ¿Ya? Voy a proseguir con la chaqueta. ¿Ya? Mira. Para que veas todos los pasos. Recuerda que debes estar aquí, en la capa 1. Si estás trabajando capa 1, tienes que estar en capa 1. ¿Ya? Ahí está. Voy a seleccionar ahora. Voy a usar aquí la selección lazo magnético. Si no te sale la selección, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Y... Gracias. Vuelve a hacerlo. ¿Sí? Y vamos a darle un clic acá. ¿No? Un clic aquí. Ahí está. Y voy a empezar a seleccionar la casaca. ¿Vestes? Ahí está. Procurando, ¿no? De que con lazo magnético se nos acelera más el trabajo, ¿no? Y podemos seleccionarlo más rápidamente, ¿no? Hay veces que tal vez no seleccione todo completo, ¿no? Le hago un clic acá. Ahí está. Un clic. Y ahí está. Trata de bordear todo lo que puedas. Y con la herramienta lazo normal, ya le vamos a dar más definición, ¿no? Le hago un clic izquierdo para mostrar, para colocar hitos, ¿no? O tal vez marcas donde que... Es como decir, ni avance, ¿no? Clic izquierdo. A ver aquí. Ahí está. Voy a ir colocando. Le hago un clic izquierdo. Así para ir avanzando poco a poco, ¿ya? Para seleccionar aquí la casaca, ¿no? Clic izquierdo. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Ahí está. Y voy colocando. Ahí está. Ahí está. Y hasta llegar arriba. Ya está, mira. Miren, te diste cuenta. Ya seleccioné toda la casaca. Mira. Cuando tú tienes... Mira, yo estoy en la capa 1. Como estoy trabajando ahí. Ya seleccioné la casaca. Lo que tengo que hacer ahora es... Imagen. Ajustes. Tono-saturación. Imagen. Ajustes. Tono-saturación. Me sale esta ventana. Y aquí tengo que darle automáticamente colorear. Ve. Y aparece el color. Vamos a dar un color aquí. De repente. Un azul de repente. Hay azul por aquí. Ahí está. Y le puedo coger ahí la... La saturación, ¿no? O cuán saturado quiero que sea el color. Le hago GH. Y listo. Deselecciono. Ya está, ¿no? Y ya tengo ahí, mira. Y ya tengo ahí la casaca. Muy bien. Ahí está, por favor. Quisiera que me digan, por favor. Sí. Vamos a ver eso. Listo. A ver. Uy, créeme, me acaba de picar un zancudo. Ya. A ver. A ver, por favor, ahí si alguien me puede... Me puede colocar. A ver. Yo ya coloreé tres cosas, ¿ah? La... El sombrero. La... Chaqueta. Y las botas. A ver. Ya tengo un ejemplo. A ver. A ver, este Leonardo, por favor. Compártenos. Sí, compártenos, por favor, Leonardo. Ahí está. Ejemplo. Ya. Esa es la idea, ¿no? Una vez que se hace la restauración, se hace el cambio, ¿no? Claro, en este caso es un ejemplo, como dice su compañero, ¿no? Esa es la idea, lo que se quiere hacer, mira, te das cuenta, estamos haciendo retoques fotográficos, ¿no? Y podemos darle los colores que deseamos, pero date cuenta que para darle colores tenemos que seleccionar primero el elemento, ¿ves? O sea, ese es un trabajo minucioso, con paciencia, ¿no? Gracias, Leonardo, de verdad, te agradezco mucho. Gracias, Leonardo. Sí, gracias, Leonardo, de verdad, has ejemplificado lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar esas fotos blanco y negro para siempre, te comillas, ¿no? Y darle color, pero si tú puedes, Leonardo, ¿no? Si tú puedes, Leonardo, puedes buscar de repente una imagen, ¿no? Que ha habido un cambio respecto a color, ¿no? O sea, una imagen a color, ejemplo. De repente tiene ojos azules, pero en la modificación le hemos puesto ojos verdes. No, pero no hay problema, ¿no? No te preocupes, Leonardo, no te preocupes, no hay problema. O sea, también podemos hacer esos cambios, ¿no? Listo. Muy bien, gracias. A ver, alguien, por favor, ahí que me muestre cómo estamos con respecto a los colores. Sí, por favor. Quisiera que todos participen. Bueno, no te... A ver, vamos a pedir, a ver, a ver, ¿a dónde está? A ver. Delfina. Delfina Mendoza. A ver, Delfina Mendoza, por favor, muéstrenos cómo usted está avanzando. Creo que se fue. Creo que ya se fue, Delfina. O Ruth Fiorella. A ver, Ruth Fiorella, por favor. Ruth Fiorella. Sí, Ruth Fiorella, por favor. Quisiera que nos muestres, ¿sí? Tu avance, cómo has ido coloreando. Ya, de seleccionar, control D. O también te vas a seleccionar y seleccionas ahí, de seleccionar. ¿Cómo te puedo decir? Expande el zoom, expande el zoom para ver todo. Ajá. Ahí está, mira, qué bien. Ya se ha hecho. Excelente. Muy bien. Excelente. Ya estamos trabajando ahí, dándole color a estos elementos. Muy bien. Excelente. Vamos a ver aquí. Compartimos pantalla. ¿Sí? Y ya tenemos aquí estos tres elementos, ¿verdad? Ahora seguimos con la puerta, ¿no? Ejemplo con la puerta. Vamos a ir con la puerta, ¿no? Para la puerta, date cuenta que la puerta, mira, date cuenta que la puerta es más geométrico, entre comillas, ¿no? Para así decirlo, ¿no? Para eso, entonces vamos a usar acá, mira. Clic derecho. Aquí podemos usar selección de lazo poligonal. Ojo, selección de lazo poligonal. Le hago un clic izquierdo. ¿Y qué va a pasar con esto? Clic izquierdo. Y como si fuera la herramienta B-Sierre, así. Como si fuera la herramienta B-Sierre, clic izquierdo, voy marcando. Una línea recta, así. Como si fuera la herramienta B-Sierre, clic izquierdo. Lo que han llevado a InScape, me comprenden. Clic izquierdo. Y así voy a ir hasta abajo, ¿no? Ahí, clic izquierdo. Ahí está. Llego luego acá, ¿no? De repente es esta parte de aquí, ¿no? Voy a cogerlo todo, ¿ya? Voy a cogerlo todo. Clic izquierdo. Ahí está, luego acá. Mira. Hasta donde yo empecé. Clic izquierdo. Listo. Si no se puede, lo conecto acá, ¿no? Acá un poquito lo conecto. Clic izquierdo. Ya está. Una vez que ya está seleccionado, mira, igual, ¿no? ¿Viste cómo lo seleccioné? Ahora una vez que está seleccionado, imágenes, ajustes, tono, saturación. Coloreamos. Y le damos color a este elemento, ¿no? Vamos a ponerle un color. De repente un color ahí, ¿no? Ya, le puedo dar ese color de repente. Ustedes pueden coger el color que más les gusta. Ahí no se me ocurre un color. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ya, me quedo con ese. Listo. Deselecciono. Algunos me preguntaron, ¿cómo deselecciono? Selecciona, deselecciona, ¿no? Y listo. Mira, el picaporte también se cogió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente aquí para el picaporte, o sea, para esta perilla, en este caso. Aquí tengo selecciones rectangulares, pero también tengo selección elíptica. Ojo. Entonces, esto me va a permitir seleccionar. De repente puedo usarlo, ¿ah? Si no puedo usarlo, no hay ningún problema, ¿no? Ahí está. Vamos a mover esto de aquí, ¿no? Ahí está. ¡Ups! Mejor lo hago control de... Mejor lo voy a hacer con la herramienta... Ahí está, con la herramienta lazo magnético, ¿ya? No me va a hacer problema mejor. Con clic izquierdo. Ahí con clic izquierdo. Así, ¿eh? Voy a ir seleccionando, ¿eh? Mejor con la herramienta lazo magnético, ¿no? Aunque también pude haberlo hecho también de esa manera de seleccionando, ¿no? ¿Listo? Ya está. Y a eso le vamos a dar también otro color. Imagen, ajustes, tono-saturación. Le vamos a dar otro color, ¿no? Más blanquito, de repente, ¿no? De repente más blanco que en el sentido de aquí sacar la saturación, ¿no? Ahí está, ¿no? Le quité la saturación. Y ahí está. Le seleccionamos. Y listo, ¿ves? Ya le di color. ¿Te diste cuenta? Perfecto. Y ahora aquí, de repente, el suelo. Mira, el suelo... El suelo podemos también darle un poquito más de color, ¿no? Al suelo, ¿no? Vamos con eso, el suelo, ¿no? Al suelo le podemos darle más... Le podemos darle color, ¿no? Navegación, de repente. Ahí está, ¿no? Vamos a darle color. También tiene color al suelo también, ¿no? Color al suelo. Y esto puedo usar también aquí lazo magnético, ¿no? ¿Para qué? Para esa parte, ¿no? Le doy un clic izquierdo. Un clic izquierdo, un clic izquierdo. ¿Aquí para qué? Para darle borde acá, ¿no? Porque no quiero... ¿Cómo se llama? Esta parte, ¿no? No quiero la bota. No quiero la bota, sino... Quiero solamente el suelo, ¿no? Aquí está, aquí en la parte de arriba. Clic izquierdo. Ahí, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas, varios colores. Entonces, esto lo puedo arreglar luego, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas ahí, pues, ¿no? Metidas. Ahí está, esta parte. Ya, o puede ser control-z aquí. No me va a ayudar mucho así. Puedo hacerlo de otra manera. De repente le hago un lazo. Aquí hay que usar también, podemos usar lo siguiente. Podemos usar lazo poligonal. Tengo una idea. Le doy un clic izquierdo. Como el lazo poligonal es más exacto. Mira, aquí lo voy a hacer así, de esta manera. Esta manera lo voy a hacer así. Pero ahí lo puedo agregar. Ojo, lo bueno es que yo puedo agregar. Ahí está, lo puedo agregar. Hasta ahí. Le hago un clic acá. Le hago un clic aquí. Y luego sigo, ¿no? A ver acá, para cuadrar con ese de ahí. Ya, acá. Y me voy hasta acá. Y aquí, le hago un clic aquí. Listo. Y luego me voy a esta parte de acá, ¿no? Hasta acá. Y luego cierro acá, ¿no? Cierro ahí. Ahí está. Entonces, las partes que faltan. Ejemplo, aquí las partes que faltan. Lo uso lazo. Lazo. Selección de lazo. Y le voy a dar, en este caso, unión, ¿no? Solamente las partes que faltan, ¿no? Ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Acá falta un pedacito. Y lo uno, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Estaba unión. Uy, no. Y está, control Z. Ya está. Control Z. Y tengo acá unión, ¿no? Ah, era esta aquí. Esta parte de acá. Ahí. Ahí está. Listo. Ya está unido. A ver, acá. Esta parte de acá. De repente, puedo usarlo, ¿no? Ahí está. Unido. Ahí está. A ver, aquí. Esta parte de acá. Siempre hay que hacerle un... Encerrarlo, ¿no? Siempre hay que hacerle... Quienes que encerrarlo. Unido. Ahí está. Luego acá. De repente, esta parte de aquí también, ¿no? Y hay que unirlo así, ¿no? Ahí no sé dónde está hoy. Unido. Ahí está. Ya está. Ya están los demás, ya. Ya está. Una vez que ya tengo la selección, le vamos a poner imagen, ajustes, tono, saturación. Y le buscamos el color. Ahí está, ¿no? Le buscamos el color. No sé qué color puede ser. Creo que ese de ahí, ¿no? Y le podemos quitar un poco de saturación, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahí está. Y listo. Deseleccionamos. Faltaría solamente la pared, nada más, ¿no? Ahí está. ¿Vistes? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los demás? A ver, ¿quién más me puede mostrar ese avance? Ya tenemos... A ver, a ver, Leonardo, por favor. Compártenos, por favor. Compártenos. Sí, compártenos. Ya, ahí está. Ejemplo, gracias, Leonardo. Mira, date cuenta que este es el antes, es el color de ojo de este caballero. Y se le cambió a este color. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se puede hacer con las herramientas que estamos viendo. ¿Te das cuenta o no? ¿No? Podemos hacer ese cambio. Inclusive, date cuenta que el pelo le ha cambiado, ¿no? Le ha quitado lo blanco acá y le ha puesto más negrito acá, ¿no? Date cuenta, ¿no? Todo esto es porque ha sido editado, ¿no? Editado en colores, ¿no? Se puede ver aquí los colores. Gracias, Leonardo. Muy bien, entonces, se dan cuenta, eso es la utilidad que tienen estas herramientas que estamos aprendiendo. Ya le hemos dado color al suelo. Lo único que nos faltaría es la pared. Ojo con eso. Lo único que faltaría es la pared. ¿Ya? Por favor, escríbeme en la caja de comentarios cómo están, cómo están avanzando, por favor. Sí, a ver, quiero que alguien me muestre cómo va avanzando. ¿Listo? A ver, por favor, quisiera que alguien me muestre. A ver, voy a pedir, a ver, Zoyla. A ver, Zoyla, por favor. Zoyla, compártenos pantalla y muéstranos cómo vas avanzando. ¿Sí? Zoyla. Zoyla. A ver, Zoyla. ¿Cómo estás avanzando? No hay problema. ¿Sí, Zoyla? A ver. ¡Wow! Muy bien, Zoyla. Mira, ya le dio color a sombrero, a la chaqueta y a las botas. Lo único que nos faltaría solamente es el suelo y la pared. Ah, también la puerta. Gracias. Gracias, Zoyla. Vamos avanzando, por favor. Sí, vamos avanzando. Y luego, ya, ya tengo aquí casi todo, ¿no? Lo único que me faltaría es, lo único que me faltaría es esta parte de acá, te cuentas, ¿no? Es la pared completa. Viste la pared. La cuestión está ahí, ¿cómo lo puedo hacer, no? ¿Cómo lo puedo hacer, sí? Si acá tengo ya coloreados estos elementos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer selección y quitarlos, ¿no? Quitarlos de la... Y quitarlos, ¿cómo se llama? De mi selección. Vamos a ver si me funciona lo que estoy pensando, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora, primero, voy a hacer una selección de lazo poligonal. Ahí está. Voy a empezar desde aquí, ¿no? Le hago clic izquierdo, ¿no? Y me voy hasta acá, ¿no? Me voy hasta acá. Ahí está. ¿Listos? Me voy luego ahora hasta acá. Hay maneras de seleccionar. Ojo, hay trucos para seleccionar. Ojo. Hay maneras de seleccionar, ¿no? O se le clica aquí, ¿listo? Le hago un clic acá. ¿Listo? Y acá me lanzo hasta aquí, hasta esta parte, ¿no? Listo. Le hago un clic acá. Luego acá. Listo. Inclusive puedo usar capas, ¿ah? Puedo usar capas. Ojo con eso. También pueden usar capas para los diferentes colores. Listo. Aquí se trata de hacer lo más exacto posible, ¿no? Listo. Listo. Tengo una idea. Se me ocurrió esto. Listo. Ahí está. Luego acá. Hasta aquí. En este caso lo haría hasta acá, ¿no? Hasta acá. Hasta aquí. Luego voy a hacer acá un lazo. Aquí, bordeando así nada más. Pero esto lo puedo yo configurar ya con lazo, con la herramienta de la selección lazo, ¿no? Ahí está. Esto aquí, de repente, a esta parte de acá. Se me ocurrió esto hace un momento. Aquí, y luego voy hasta esta parte, ¿no? Y listo. Ya tengo seleccionado toda esta parte. Ahora lo que falta es sacar, ¿cierto? Voy a arreglar aquí, ¿no? Ejemplo, acá puedo usar la herramienta lazo. Y acá, ¿qué es lo que quiero aquí? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es adherir estas partes que me faltan. Aquí pongo unión, ¿verdad? Unión. Voy a adherir estas partes que faltan. Ahí están estas partes de aquí que faltan, ¿no? Ahí está. Ya está. Así, voy adheriendo esas partes que faltan, ¿no? Ahí está la parte que faltan aquí. Estas partes. Ay, el mouse se me movió. No lo pude hacer bien. Ahí está. Adherir bien. Ya está adherido. Ahora esta parte de acá. Esto, como le digo, esto se hace con paciencia, ¿no? Con paciencia, con tiempo. Ahí está. Y voy a darle acá un contorno, tratando de asimilar esto. Ahí está. Igualmente acá. Aquí. Esta parte de acá. Y le voy a dar el contorno necesario, ¿cierto? Date cuenta que las fotos se componen en píxeles, ¿eh? Y aquí. Acá también. Voy a unir esta parte de acá, ¿no? Voy a unir esta parte. Ahí está. Voy a unir esta parte. Ahí. Voy a unir esta parte. Y luego aquí, ¿no? Esta parte de acá también voy a unirlo, ¿no? Lo que estoy haciendo es unir, ¿no? Se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió hacer esto. Ya está. Ya tengo la bota. Ahora la cuestión es la chaqueta y el sombrero. En este caso, tengo que hacer aquí diferencia. Ojo. Puedo usar aquí el lazo magnético. Espero que me salga. Y voy a usar acá diferencia. Ojo. Diferencia. O sea, quiero quitar esto, ¿no? Lo que voy a seleccionar es quitar de la selección, ¿no? A ver. Vamos a ver si nos funciona. Se me da un clic. Entonces, voy a bordear simplemente. Voy a bordear. Voy a bordear todo esto. ¿Verdad? Ahí está. Oh, 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 oh. Ya. A ver acá con el control Z. Aquí lo puedo. Esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta parte lo puedo hacer acá. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Así ves. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Clic izquierdo. ¿No? Para hacer puntos. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Ya. Y lo demás ya puedo bordearlo, ¿cierto? Puedo bordear. Ahí está. Puedo bordear, ¿no? Esto se me ocurrió, ¿no? Acá clic izquierdo. Listo. Ya. Entonces, esa parte ya es acá, ¿no? Diferencia, ¿no? Esta es diferencia. O sea, toda esta parte ya no va a ser afectada, ¿no? Y a ver, a ver, a ver, a ver qué más me falta. Y también acá esta parte, ¿no? A ver, a ver, a ver acá. Ahí está. Voy a marcar aquí la chaqueta. Le hago un clic acá, un clic acá, un clic acá, un clic acá, un clic acá. Un clic, un clic, un clic, ya. Ahí está. A esa parte de aquí, ¿no? Aquí, un clic. Aquí los colores parece que se fusionan. Por eso el lazo magnético no lo puedo coger muy bien, ¿no? Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? De ahí se puede arreglar, ¿no? Habría que recordar los colores, ¿no? Qué colores estamos utilizando, ¿no? Ahí está. Muy bien. Hacemos clic y clic. Yo estoy haciendo lo rápido, ¿no? La idea es hacerlo lento, ¿no? Le hago clic izquierdo para seleccionar cada punto. Clic izquierdo, clic izquierdo, ¿no? Para ir con calma, seleccionando los puntos, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo, clic izquierdo, y ahí. Ya está, ¿no? Entonces, ya tengo esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Imagen, ajustes, intensidad de color. No, no. Imagen, ajustes y tono saturación. Ya está. Y coloremos. Ahí está. Perfecto. Quiere decir, te das cuenta, lo que hemos seleccionado. Y aquí, como hemos hecho diferencia, ya no va a afectar los colores que tenemos ahí, ¿no? Ya están seleccionados, ¿no? Y le buscamos ahora el color, ¿no? Un color. Creo que este color de aquí puede ser. Ya. Ahí está. Y le busco H. Listo. Deselecciono. Y ya está. Y ya tengo acá, claro. Faltaría hacer más definiciones, ¿no? Pero ya lo tengo ahí, ¿ve? Ya lo tengo coloreado y listo. Ya el trabajo hecho. ¿Te diste cuenta, no? Hice aquí la selección y acá puse diferencia aquí, diferencia acá. Y simplemente coloreé lo que estaba afuera. Y colorín colorado. Ese trabajo se ha terminado. Muy bien. Entonces, por favor, alguien que me quiera mostrar ya este avance de ese trabajo, por favor. Alguien que me quisiera mostrar. ¿Sí? ¿Alguien que me quisiera mostrar, por favor? ¿Sí? Quisiera que me hagan las preguntas, por favor. Y usen los diferentes tipos de selección. Ojo. Diferentes tipos de selección para poder avanzar ese trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? ¿Alguien me puede mostrar su avance, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me puede mostrar su trabajo? ¿Su avance, por favor? Si fuera muy amable. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido, bueno, reforzamos los usos del botón clonar y el botón parche. Luego también hemos aprendido colorear. Pero antes de colorear, hemos aprendido los distintos tipos de selección, ¿verdad? Hemos visto la selección magnética, selección poligonal y la selección lazo, ¿no? Esos tres selecciones que hemos aprendido para poder darle color. Luego de esto, hemos visto que cada distinto tipo de selección tiene sus opciones. Hay selección para unir y selección para hacer diferencia o quitar la selección. ¿Está bien? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí vemos a Kelly. Hola, Kelly. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero no sé si puedes mostrar tu trabajo. A ver. Ah, la selección del fútbol. Ya. Parece que no está preparada, creo. Yo no sé cómo van a presentar los trabajos. Tienen que... No, con calma, con calma, con calma, por favor. Ya, te falta. Ya, pero hay que estar trabajando, ¿eh? Yo no puedo mostrarme. Ya, a ver. Pero hay que avanzar. Pero tienen que avanzarlo. Porque, escúchame, si no lo hacen, no lo practican, no van a poder pasar esa valla, ¿no? Esa valla de trabajo, ¿ya? ¿Chiste cruel, profe? ¿Cómo que chiste cruel? O sea, yo fui cruel. No se puede compartir eso. Ah, ya. Bueno, ya. Pero, ojo. Les he mostrado cómo hacerlo, ¿verdad? Y ustedes tienen ahí ya, para que estén ahí, tienen que usar el YouTube también en los videos para que puedan reforzar esas partes, ¿no? En la que ustedes quieren. ¿Quieres compartir, pero no puedes? Ya, lo que está pasando de repente es el internet, ¿no? Realmente el internet está un poquito bajo y entonces, por esa razón, no se puede avanzar más. Muy bien. Entonces, quiero dar entonces ahí por finalizado la clase del día de hoy, por favor. No se retienen, por favor. Solamente estamos terminando la clase. No se retienen todavía, ¿sí? Ya, pero antes de eso, Leonardo. A ver, Leonardo, por favor, compártenos pantalla y muéstranos cómo lo has coloreado. Ah, ya, genial. Mira, hoy qué bueno. Les ha dado un bonito color esa chaqueta. Me gusta el color del sombrero. Solamente te faltaría avanzar con el, ¿no? Con la puerta y lo demás, ¿no? ¿Verdad? Y las botas. Muy bien, Leonardo, ¿ah? Perfecto. Muchas gracias. ¿Vieron? Entonces, se dan cuenta. Entonces, eso es la idea, ¿no? Mira, con paciencia se puede coger un color bien bonito. Podemos darle, podemos colocar nuevos colores a solamente, en este caso, a esas fotografías que están blanco y negro. Pero también a las fotografías de color también se puede hacer. Nice, ¿verdad? Muy bien. A ver, este, Washington, por favor, compártenos pantalla. Washington, ¿sí? Washington, compártenos pantalla. Washington, ahí está. Ya. Ah, muy bien. Wow. Ese trabajo está muy bien. Está súper bueno. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, este, Washington. Ah, guardar cambios. Ya. Miren. Vamos a compartir aquí pantalla. Y una vez que han terminado, simplemente lo que, o quieres guardar, ¿no? Le haces aquí archivo. Acá tienes varias opciones. Guardar como PSD. Se va a guardar como PSD, ¿no? En este caso, ¿no? Pero yo les sugiero que cuando ustedes ya hayan terminado, lo exporten mejor. Lo exporten. Pueden guardarlo como PSD, ¿no? Lo guardan y va a estar ahí en su archivo, ¿no? En su computadora. Y luego lo pueden exportar, ¿no? Para que esté, ejemplo, en JPG. Lo pueden exportar y ya lo tengan listo para presentarlo luego. ¿Está bien? Acá tienes las opciones, ¿no? Archivo, guardar como PSD. Y acá, una vez que está guardado, los cambios que hagan posteriormente, le das clic en guardar, ¿no? Y ahí está. Genial. Muy bien. Claro, sí. PNG tiene más calidad. Muy bien. Entonces, aquí voy a cerrar la clase del día de hoy. Por favor, no se vayan, no se retiren, por favor. Sí. Y voy a cerrar aquí la clase del día número 2 que hemos aprendido. Bueno, reforzamiento de clonar, parche, los botones. Y también hemos visto lo que es la diferente forma de selección y también las opciones de selección. Lo que tenemos. Y luego también cómo colorear ciertas partes que hemos seleccionado. Así que, muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Sí. A ver. Ya, a ver, Israel. Compártanos, por favor. Compártanos, Israel. Sí. Compártanos. Ah, mira, qué bonito. Mira, Israel ya puso los colores. Ya lo tiene perfecto. Ese es un buen ejemplo de trabajo. Muy bien, Israel. Te felicito. Buen trabajo. Excelente. Ahí te lo antes y el después. ¿No? Excelente. Muy buen trabajo. ¿No? De verdad, con paciencia se puede hacer esto. Así que yo les agradezco. Muchas gracias por estar en la clase el día de hoy. Calle a plan. Gracias. With your님. ¡Gracias! que agradezcoš.